Seguimos, así, dale Voy a escribir un libro No le diga lo mucho que te quise Y el amor que sentí Y las calles que un día Para vos escribí Voy a plantar un arco Y voy a cuidarlo mucho Para luego grabar Y con fuego marcar Mi nombre y el tuyo Pecadora, pecadora Un día vas a pagar Pecadora, pecadora Por no saber respetar Pecadora, pecadora Un día vas a pagar Pecadora, pecadora Por no saber respetar Un día vas a pagar Porque siempre te amaré Porque te llevo grabada En mi cuerpo y mi piel Seguimos Seguimos Sigue, sigue, sigue Vamos a continuar Ahí para Usambe del Pujol Y su hijo Jona y Luz Grabación en vivo Para todos los amigos Continuamos con otro bonito tema Y dice así Dale Después mi amor bonito Me salto una mañana Y esta vez Ya no la quise detener Silencio Y pedí por ella Sabía Que ella nunca Que ella nunca iba a volver Me duele Porque yo La me deber Y ella no Nunca me gustó querer Más no la culpa Porque siempre fue sincera Ya que Dios bendiga siempre a esa mujer Y en donde quiera que ella esté Le di Dios sinceramente Que le vaya bien Que se me dice lo mejor Que no esté entre tus brazos Y ni la de amor Dijo tanta huella en mí Y no Podría olvidarla Dejarla De padecir Fue mi prueba De amarla Dijo 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 ¡Sigue, sigue, sigue! Vamos a continuar con más clásico, deportivo Ferré, por supuesto ahí, salito grande Continuamos con otro bonito clásico Recordando al rey de la cumbia, como siempre digo Para el amigo Camello Que anda por ahí también Y se... así ¡Dale! Para Joana Para Joana y sus tres amores de barrio y de a ti Y dice Me preguntan a mí Si lo sigo queriendo Responde y tengo un odio Pero me muero por ella Hoy estamos juntitos Mañana Mañana nos separamos ¡Arror! Separados y unidos Seguimos andando con peleas Y besos Sé muy bien que la amo Nos amamos los dos Mil odio y peleado Me dio sangre Y me marcho Y me vuelve a llamar Con peleas y besos Querido momento De sueño y de ternura Son modos que se aman En la misma cama No hubo tan locura Y así voy viviendo Viviendo y creyendo Un amor tan profundo Si tu silla se marcha Mi mundo sin ella Así estará Más, como si tu silla se marcha Un peleas y besos Con amigos Danilo Y el cachín Como chico de niños En el barrio Seminario Gustavo Y sigue, 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 sigue Continuamos con más clásicos Al estilo de los cómplices Y ahí se acuerdan de este bonito tema Porque quiero amanecer en tus brazos Dice así